Muy buenos días a todas las empresarias, empresarios que nos acompañan. Un excelente martes. Acá estamos transmitiendo desde León, Guanajuato, la perla del Bajío. Bueno, pues hace un poco de frío, amaneció fresquecita la mañana, pero pues con mucho calor humano. Y bueno, agradecerles a todas y todos que se estén uniendo a este webinar, a este inicio ya de los webinars que vamos a tener todos los martes de E-Commerce Go a través del equipo de Cofocia Academy, de Cross Border E-Commerce, de todos los que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio porque, como decimos ahí en el comercio internacional, hay que comenzar a tiempo porque si no el contenedor se nos va y no se llevan nuestras mercancías. Pues muchas gracias empresarias, empresarios que nos acompañan el día de hoy. Como les estaba comentando, pues hoy marcamos el inicio de esta serie de webinars que denominamos E-Commerce Go, que es un esfuerzo en conjunto de varios compañeros, compañeras que hacen posible esta transmisión. Vamos a tener a lo largo de todos los martes, pues una serie de temas muy importantes y relevantes en materia de comercio electrónico transfronterizo y en este caso muy enfocados a propuesta de nuestro conferencista del día de hoy, pues muy centrados en la competitividad de las empresas. Bueno, un servidor, me permito autopresentarme. Mi nombre es Carlos Rodríguez, yo soy director del área de Cofocia Academy, el área que lleva la capacitación de Cofocia y pues para mí es un gran gusto darles la más coreal bienvenida a este webinar. Insisto que vamos a tener todos los martes a las 10 horas, salvo que, bueno, haya alguna cuestión de azueto, alguna cuestión de receso, pero de aquí hasta el mes de junio a julio aproximadamente vamos a estar acompañándolos todos los martes y a través de este gran equipo, insisto, que hace posible esta transmisión. Pues yo básicamente, además de darle la bienvenida, pues tengo dos anuncios muy importantes. El primero es que, como ustedes saben, esta estrategia de E-Commerce Go, pues va muy alineada a un cierre que tenemos con un magno evento que varios de ustedes ya conocen, es Foro Go. Este año, pues lo vamos a hacer otra vez de forma virtual. Esperamos que puedan inscribirse, puedan participar en Foro Go. Se va a llevar a cabo el día 13 y 14 de octubre. Ahí los esperamos, va a ser totalmente un evento virtual. Vamos a tener a grandes mentes conferencistas que, pues, les van a hacer llegar lo más relevante en tendencias, en innovación tecnológica, en temas de resiliencia, en temas de ventas, pues temas muy, muy importantes que son muy necesarios para hacer los negocios de hoy en día. Entonces, por favor, como dicen por ahí, save the date, guarden la fecha, anótenla ya en su calendario, 13 y 14 de octubre. Ahí los esperamos, por favor, este magno evento en su quinta edición y esperamos que todos ustedes participen. El segundo anuncio, bueno, es recordarle a todos aquellos que están en las áreas de comercio internacional, que desean profesionalizar sus habilidades de comercio exterior, aduanas, que, bueno, este año tenemos ya la vigésima generación de la certificación en operación aduanera. Este diplomado que ofrece COFOSE, que está catalogado como uno de los mejores a nivel nacional, la certificación en operación aduanera. Ya comenzamos en el mes de marzo. Por favor, si alguien tiene, desea participar, si alguien requiere más información, pues mis compañeros del área de COFOSE Academy, está Aurora, está Pablo, pues con todo gusto les pueden dar más información. Si alguien, insisto, requiere más información de la certificación en operación aduanera, el programa para prepararse, pues de una forma más eficiente, más amplia en temas de comercio exterior y aduanas, el programa catalogado como el mejor en su tipo a nivel nacional, pues los esperamos ahí. Empezamos en marzo y, pues, con todo gusto a través del chat, si alguien requiere información, pues con todo gusto mis compañeros Aurora y Pablo los podrán atender. Por ahí hay un usuario que nos comenta que no puede escuchar. Le pedimos que pueda verificar su acceso a internet, ver también sus auriculares, si es a través de un celular, para que pueda escuchar perfectamente esta transmisión. Pues bueno, sin más preámbulos, pues yo los voy a dejar con mi compañero Gerardo Torres. Él es coordinador de la parte de Marketplace de COFOSE, una persona con muchísima experiencia, un elemento muy importante que desarrolló la metodología que vamos a implementar el día de hoy que comenzamos con eCommerce Go, muy centrado en la competitividad y en temas muy relevantes para realmente concretar negocios electrónicos a través de la exportación. Pues mi estimado Gerardo, muy buenos días, gusto saludarte y adelante, mucho éxito. Muchas gracias y bienvenidos a todos los empresarios, gracias por la introducción. Gracias a todos por asistir en esta tercera edición de eCommerce Go. La verdad estamos muy emocionados porque sentimos que ahora sí vamos a avanzar y vamos a ir al siguiente escalón. Como Charlie lo había platicado, en esta edición ya tenemos algunos temas que van a complementar de forma efectiva toda su estrategia comercial y pues es una sesión corta. La verdad queremos platicarles cómo va a estar todo el tema del ecosistema que vamos a estar manejando, cómo van a estar las pláticas, cómo va a estar un poquito el tema de las asistencias, etc. Y pues yo nada más quiero, antes de comenzar, dos anuncios rapidísimos o pedirles de favor si pueden apagar su cámara y su micrófono para evitar generar interrupciones aquí en la presentación. Y la otra es felicitar a Pablo por su cumpleaños, ¿sale? Entonces ahí si le quieren mandar felicitaciones en el chat, estaría buenísimo. Bueno, voy a pasar a la presentación. Pablo, Aurora, ¿me podrían confirmar si ya ven la pantalla? Es correcto, Jerry. Gracias, Eric. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Pues bienvenidos. Queremos, antes que nada, platicarles un poquito cómo estuvo la primera y segunda edición. Entonces, para eso tenemos un clip y tenemos algo de información. Entonces, empezamos por el video. ¡Gracias! 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 Bueno, en esta sesión, la intención era poder ayudar a las empresas y a que todos estos empresarios pudieran sumarse al comercio electrónico. Es por eso que hablamos de temas digitales, hablamos de lo más básico, de cómo se manejaba el internet, qué era el internet, cómo funcionaba el comercio electrónico, las bases y la teoría para poder llevar a la acción una estrategia comercial. Lo relacionamos con algunos proveedores de la industria, como lo son pasarelas de pago, como son algunas agencias que podrían funcionarles para, si no tenían la capacidad de hacerlos ustedes mismos por tiempos, por estructura, por personal, pudieran accesar a ellos. Además de poderlo relacionar con plataformas de marketplaces, como lo fue Amazon, que estuvo con nosotros, estuvo Mercado Libre, estuvo Canasta Rosa, eBay, estuvo Wish, entre otros, Novica. Entonces, de alguna forma, ustedes ya saben cómo funciona y cómo se maneja el tema del comercio electrónico. Entonces, esto fue gracias a las más de 60 horas que tuvimos de capacitación con ustedes, a las cuales les agradecemos muchísimo que nos hayan estado acompañando. También, esto nos permitió generar convenios de beneficios para ustedes, como lo son tarifas preferenciales con algunas agencias. También nos ayudaron a conseguir precios y tarifas que les permitían ser más competitivos en el tema de logística, descuentos en algunas herramientas digitales. Además de tener un vínculo directo con estas plataformas de marketplaces, pasarelas de pago, empresas de logística, como lo fue Sky Group X, como fue Enviaya, que estuvieron con nosotros. Además de expertos en el comercio electrónico, como lo estuvieron, este, Filip, que estuvo de la Asociación de Internet, como estuvo también Bernardo Cordero. Y más de 157 personas capacitadas en 79 diferentes empresas. Muchísimas gracias. La verdad es que esto sin ustedes no hubiera sido posible. Pero ahora, ah, bueno, hablando de los aliados y de algunas personas que estuvieron con nosotros, estos son algunos de los exponentes o de las caras que vieron por aquí. Si se fijan, fue gran parte del ecosistema digital. Entonces, nos enorgullece mucho y la verdad es que nos motiva a seguir ofreciéndoles mejores contenidos y mejores expositores. Ahora sí, ¿qué va a pasar en el e-commerce Go 2021? Como les platicaba hace ratito, hablábamos sobre cómo vender en Internet. Al principio, la duda era, ¿cómo le hago para subirme al tren del Internet? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se hace? Bueno, ya vimos que saben hacerlo. Muchos de ustedes ya están vendiendo en algunas plataformas o por lo menos ya tienen sus productos publicados. Pero, ¿qué pasaba? Tenían la duda o la inquietud de subirlos y decían, es que necesito vender más o no estoy vendiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que vamos a solucionar es el ver qué tengo que hacer para vender más y venderlo de la mejor manera. Vamos a hablar, vamos a dar el siguiente paso. Si lo vemos, ya estamos veniendo en Internet. Ahora, hablamos de estrategias Go to Market también, de cómo poder revisar el mercado, de poder analizarlo. Pero ahora es cómo podemos avanzar al siguiente nivel y cómo ser una empresa que funcione o que trabaje con buenas prácticas y que esto me abone a mi estrategia comercial digital. Sobre los temas que se estarán manejando en módulos, módulos de tres a cuatro sesiones cada una, en la que tendremos un expositor para poder platicarles sobre el tema, en donde estaremos nosotros acercándolos con alguna herramienta o algún facilitador que les permita aterrizar sus ideas o les permita llevar a la acción lo que habíamos platicado, además de también tratar de relacionarlo con una empresa que sea un caso de éxito o que maneje esta metodología para que ustedes mismos lo puedan entender y lo puedan aplicar a sus proyectos. Empezamos con el tema de competitividad en las empresas, que la verdad la persona que nos lo va a dar es una persona que tiene mucha experiencia en este tema. Es nuestro director de Digital Market y Competitividad, Luis Vargas, quien nos estará compartiendo información sobre competitividad en las empresas, qué es lo que tienen que hacer, cómo poder llegar a un mercado internacional con la frente en alto y viendo con un panorama mucho más claro. Después, cuando ya sepamos cómo vamos a entrar, vamos a llegar al tema de escalabilidad. ¿Cuáles son los siguientes pasos en nuestra plataforma de e-commerce? ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos en el tema de nuestra estrategia comercial? Y pasaremos también, a su vez, al bloque o al módulo de propuesta de valor, algo que es súper importante para nosotros. La propuesta de valor es un tema que debemos entender y debemos saber aplicar, ya que esto, desde mi punto de vista, es uno de los principales temas para poder llegar llegar y competir con una marca que ya esté posicionada en un mercado definido o X. Entonces, les pido, por favor, que en este módulo sí pongamos muchísima atención y tratemos de ver cómo podemos aplicarlo. Después pasaremos al precio, sobre la estructura del precio, cómo ser un precio competitivo, cómo influye y cómo nos ayuda a generar una venta. Porque también no solo es el determinar el precio y ponerlo para poder conseguir el producto. El precio se entra en un mundo en el que también es parte de la decisión de compra, es parte de este impulsor a la compra o del que te dice, sabes que el producto que ganó en mi mente para poderlo comprar es el que tiene tal precio. Entonces, hay que tomarlo también con mucha importancia. Y este tema probablemente van a decir, pues es que yo no vendo directamente al mercado industrial o yo soy B2C, no soy B2B. Pero tenemos que entender la importancia de nuestro negocio, de también poder atender este tipo de mercado. Tiene muchas ventajas. Es un mercado, el B2B, que funciona para muchos modelos de negocio. Entonces, les pedimos que también puedan visitarlo, que puedan involucrarse un poquito. Si quieren investigar antes de estar en el tema, estaría increíble. Para que cuando llegue el momento puedan captar toda esta información de forma oportuna. Después estaremos hablando de marcas internacionales con personas que tienen muchísima experiencia en desarrollar y en crear estas marcas, que trabajan en el extranjero de forma increíble, que tienen muchísima visión, que saben lo que el cliente quiere. Entonces, para eso va a estar Jacobo, que es uno de los también compañeros aquí en Confose, amigo. Hablaremos de marketing digital. También comparte el equipo con Monserrat de Digital Market. Hablaremos de cómo generar estrategias de publicidad, el tema de la inversión y pautas, el tema de lo que es el SEO, el SEM, etc. En el tema de logística internacional, cómo se llegan los productos. Vamos a aterrizarnos más y vamos a enfocarnos en mandar fuera de México. Y el tema fiscal internacional, que yo creo que para todos es de gran importancia. ¿Cómo vamos a manejar el tema de las sesiones? Van a ser, como lo decía Charles al principio, sesiones de una hora y media todos los martes de 10 a 11.30. Procuraremos que siempre sean en este horario y que sean de una hora y media, para que ustedes puedan tenerlo muy agendado y lo puedan tener presente. Si se llegara a hacer algún movimiento o se hiciera algún ajuste por agendas del expositor, por algún día que llegara a haber un evento importante o ser un día festivo, se los haremos llegar por correo para que ustedes lo tengan presente. ¿Y cómo vamos a hacer el registro? ¿Cómo vamos a poder entrar a estos webinars? Les estará llegando un correo en el cual ustedes podrán acceder directamente y dar botón en el tema del registro. Ojo, se estará haciendo este registro por módulo. Si nos vamos acá atrás, cada uno de estos temas es un módulo para que lo tengamos conscientes. Cuando hagamos este registro, nos va a mandar directamente a la plataforma de WeChumber, en donde haremos, obviamente, como si fuera una especie de compra del producto del ticket o del boleto. Llenaremos con nuestros datos y les llegará un correo automáticamente a ustedes para que puedan, una, registrar el evento en su calendario, como dice en la parte de aquí. Ustedes le dan clic y automáticamente se los guarda en su calendario. Es algo muy, muy, muy fácil, además de muy práctico y muy útil porque, pues, nada más en su calendario accesan ahí, ahí vienen las ligas, dan clic y les abre el Teams. La segunda, en la parte de abajo, ahí podrán ver la liga de acceso a la plática si quieren darle clic directamente desde la página y se hará por Microsoft Teams, como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Ya, por último, me gustaría recordarles que allí en la encuesta de satisfacción que se estará haciendo de forma automática a su correo, obviamente estarán nada más en sesiones con contenido educativo, en este tipo de sesiones, ¿no? Para que, por favor, nos ayuden a contestarla, ya que para nosotros es de gran importancia a conocer qué opinan ustedes, qué esperan de las pláticas para poder ir mejorando, ¿sale? De mi parte sería todo. Es una sesión, como les comentaba al principio, bastante rápida e informativa. Queremos platicarles nada más cómo iban a estar los temas, los temas que se iban a tratar, el tema del registro. Y quiero darle acceso a Pablo, por favor, o si me ayudas, Pablo, en dar los anuncios que nos querías dar. Pablo, por favor. Claro. Buenos días a todos. Bueno, bienvenido nuevamente. La verdad que para nosotros es un gusto y un placer enorme poder lanzar nuevamente esta edición de, la segunda edición del E-Commerce Go. Como les decía Gerardo, las sesiones, a los que tuvieron dudas o quieran repetir alguna sesión de los temas que se brindaron el año pasado, algún manejo de plataforma o empresa de logística, etcétera, hay dos vías. Una, se comunican con nosotros, saben que siempre estamos para responder cualquier tipo de inquietud y vincularlos con aquellas empresas que tengamos nosotros contactos. O bien pueden ingresar a nuestra página de Cofose Academy, sí, donde están todas las sesiones grabadas. ¿Ok? De todas maneras, también sigue estando vigente el chat de WhatsApp que inauguramos el año pasado. Sí, en el caso de que quieran participar, ahora les voy a dejar en el chat la liga de acceso para los que no pertenecen y si quieran sumar. La intención del chat es intercambiar experiencias, ideas, dudas, ¿no? Quizás a veces se buscan algún tipo de producto o servicio y entre nosotros lo podemos resolver. Así que, eso por un lado. Y después, bueno, no olvidarnos de que, bueno, todos estos temas, la verdad que fueron pensados pura y exclusivamente para ustedes, para nutrirlos de información, de conocimientos, de herramientas, sí, saber cómo utilizarlas, pero por sobre todas las cosas para impulsarlos, para ayudarlos. Como lo hicimos el año pasado, buscamos casos de éxito, sí, vamos a estar constantemente fijándonos en eso, en reclutar esas empresas que tengan esas ganas, esas energías de querer ser más competitivos como va a ser el lema quizás a lo largo de todo nuestro año y nuestra edición del E-Commerce Co. Y obviamente promocionarlos, propulsarlos en lo que va a ser el foro, ¿no? Este evento estelar de Ecofose que se va a llevar como bien lo decía Carlos al principio de la sesión en el mes de octubre. Así que, desde ya, agradecerles la participación, pedirles que como lo dijimos el año pasado, no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a acercarse y que vamos a estar para apoyarlos. Si alguien en este momento tiene alguna duda, alguna inquietud, puede escribir en el chat para resolver algo particular o quiere dejar un comentario. Por ejemplo, Oscar, ahora en este momento voy a pegar en el WhatsApp la liga de acceso para que se puedan sumar. Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más si tiene alguna duda la quiera hacer? Es el momento. Vamos a dar un minutito para poder escribir ahí en el chat. Ya como comentó Pablo, le va a poner ahorita la liga a Oscar para que pueda ingresar al chat de WhatsApp. ¿Alguien más tiene una duda sobre cómo ingresar, sobre las sesiones, etcétera? Con respecto a eso, cualquiera que no le haya llegado al correo o tengan alguna inquietud, se nos acercan en privado, nos pueden mandar un correo, ahora los voy a dejar a nuestros correos para recordárselos. La intención es que con esta plataforma de WeChumber sea todo mucho más automatizado, no tengan que hacer registro martes con martes, sino que lo vamos como bien lo decía Gerardo, una vez por módulo, y van a tener un poco todo mucho más organizado. Exactamente. No hay preguntas, Pablo, yo creo que sería todo por esta sesión, les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos la próxima semana a partir de las 10 de la mañana. Recuerden apagar, entrar con su micrófono y su cámara apagada, por favor, y cualquier cosa estamos a sus órdenes, ya sea por correo o por medio de WhatsApp. Que estén muy bien, una excelente semana para todos. Saludos. Hasta luego, gracias por todo, buena semana y nos vemos la próxima sesión. Nos vemos, chau. Chau.